¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de ansiedad ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar? Tu llegada más, no sé Yo no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus labios ¿Fueron tus labios o tu voz? Y fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más, no sé Yo no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¿Fueron tus s consists?